Hospital Nacional de San Marcos Don Urbano Alejandro Ochoa Rabanales, de 75 años de edad, originario del municipio de San Lorenzo, San Marcos, ha dedicado su vida para servir al prójimo, quien por más de 36 años ha laborado en diferentes cuerpos de bomberos. 5. En la 19ª Compañía de Bomberos Voluntarios de San Pedro Zacatepeques y 31 años con el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, sin embargo, el miércoles 30 de junio fue internado en las instalaciones del Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazariegos. Es por ello que el director ejecutivo de este centro asistencial, Dr. Ángel Alfredo Longo Calderón, da detalles al respecto. A veces hay situaciones muy especiales, el caso de Don Urbano es un caso muy especial, que él ingresó aquí al hospital hace dos días por presentar una encefalopatía urémica por un cuadro de insuficiencia renal crónica. Aparte de esto, pues también hizo un problema de falla ventilatoria. Nosotros pues lo tenemos en el intensivo del hospital esperando, ahí sí que darle todo el soporte que nosotros tenemos que darle a nuestros pacientes, esperando que se recupere. Es decir, tiene todo aquí en el hospital, afortunadamente pues la hemodiálisis que necesite mientras esté hospitalizado aquí con nosotros, pues tiene ese recurso, tiene esa facilidad. Y estar ventilado pues con un ventilador y esperando que él pues mejore sus condiciones generales para, si Dios así lo permite, pues para poder ser extubado y que él pues salga con bien. La verdad es de que la edad es un factor alto de riesgo que tiene. El hecho de estar ventilado es otro factor alto de riesgo porque puede infectarse en un momento dado. Y el problema urémico pues eso pues nosotros se lo podemos regular a través de la hemodiálisis, el que está siendo sometido. Pero hasta ahí nada más. Yo creo que es muy importante que tenga todo el soporte y ahí sí que pedirle a la comunidad a la que tanto le ha servido, que si en algún momento la comunidad pues él necesita algún tipo de ayuda y todo, pues que se le brinde el apoyo, ya que yo creo que es una persona que ha dejado su vida al servicio de nuestra población y que merece en un momento dado, en una mínima parte, si alguien pues llegara a necesitar el algo, le pueden retribuir algo, ayudarlo y apoyarlo, pues yo creo que sería importante para la salud de Buenos Aires. Gracias.